Tengo que serte sincero, escucha Y yo sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de eso Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Completito para ti Cada minuto que no estás parecen horas Estoy envuelto en tu mundo y no quiero despertar Quiero llegar hacia ti El tiempo se demora Estoy loco por sentir tu calorcito otra vez Hay que hacerlo como es Así que espérame que pronto voy por ti Y yo sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de eso Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Completito para ti Envíame una fotito, porque me hace falta verte No seas mala por favor No seas mala por favor Envíame un besito y desea buena suerte Porque perderé mi mente Si sigo pensando en ti No aguanto, ya quiero que estés aquí No quiero estar solo No quiero estar solo Y yo sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de eso Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Completito para ti Solamente quiero que sepas que Eres lo más importante en mi vida Hey This is you with me baby You are my heart Todo lo que yo quiero Con mucho sentimiento The King The Joey